Bienvenidos a Informal, donde el día de hoy les queremos mostrar esta canastía elevadora de la marca JLG, es el modelo 600AJ, es año 2012, tiene una capacidad de carga de 500 libras, cuenta con un motor a diésel, cuenta con tan solo 820 horas de trabajo. Y se encuentran en perfectas condiciones, para mayor información y precios, contáctenos. ¡Suscríbete al canal!